El empate, este lado está muy bonito en el que... Vamos a hacerla de otra manera, vamos a pedir ruido en la mesa de monitores para Alberto Castro ¡RUIDO! Vamos a pedir ruido para el juego y el confeque, la construcción y la arreglarnos la vida siempre ¡Meneira de Tens! ¡RUIDO! ¡Vamos! Vamos a pedir ruido para el maestro y el jefe de los escenarios, el looky-look del rock'n'roll, ¡Jique Vareda! ¡RUIDO! Justo como un ángel, y para el profesor, el papá, el que no nos deja hacer ciertas cosas siempre por nuestro bien, Andrés Lamosa, Play Clan, ¡RUIDO! Y hay uno que se pasa el día en la oficina entre teléfonos y ordenadores Y que es nuestro hermanito, desde Asturias, Iván de la Mata, el garaje de producciones ¡RUIDO para él! Y ahora, la cosa está clara, ¿vale? Vamos a partir el páramo en dos, ¡lo tenemos claro, familia! ¡Pues se trata de que cuando yo diga tres, y no antes, tres, la liemos parta aquí abajo! ¡Muchasoo! ¡Está clarito, sí, o qué? ¡Pues vamos a enfrentar a la de trece! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! Somos muchachos en la lista, no hay que dar una vista Oh, te van a dejar colar Mira tú que puta cola, la más grande de tu vida Míralo por el lado original Venderá of este año, matimos el guiné No hay que dejar la escapa Tu futuro enamorada Aunque lo diga parece mentira Que llevo aquí todo el diaparado Nadie parado Que llevo aquí todo el diaparado Que llevo aquí todo el diaparado ¡Vámonos! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! No lo sabemos todas Arriba, vamos a ir Un, dos Yo, 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 yo Todo este sábado me lo voy a pasar Ribando en el parájol hasta reventar Ya estoy harta, no quiero salir más Que nos lo diga nadie, ya sabemos que es un pataleo gratis No vaciará nunca esta situación, siempre lo mismo Todo este sábado me lo voy a pasar, primando en mi casa hasta reventar Ya estoy harta, no quiero salir más, siempre lo mismo ¡A ver familia! ¡Ahora sí que sí! ¡Corta tú! ¡Sarri! ¡Sarri! Quise pasar de nena, si era el diota, y nací de la naza, de esa rica ¡Sarri! 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 ¡Sar ¡Hay alguien ahí, otro! ¡Me llevamos con la mano! ¡Tienes que volvamos sobre mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No vuelvo a beber nunca más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No vuelvo a beber nunca más! ¡Ay, a col, loco, loco, pantalón! ¡No vuelvo a beber nunca más! ¡Para ser, amor, de gafas de sol! ¡No vuelvo a beber nunca más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No vuelvo a beber nunca más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No vuelvo a beber nunca más! ¿Qué pasa, Santa María del Páramo? ¿Cómo estamos? ¡Eso no vale para perro! ¿Cómo estamos? ¡No, papá! ¡Esa peña! ¡Nos encanta siempre venir aquí! ¡Y estar con todos y todos vosotros! ¡Vamos a hacer una cosita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al suelo, todas y todas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Shup, shup, 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 shup! ¡Más, más, 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 más! ¡Y vamos a hacer una cosita nueva! ¡Nuestro colega, Albert, que está ahí con los mandos, está de cumpleaños, Peña! ¡Así que conmigo, un poquito, eh! ¡Shup, shup, shup! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos, Albert! ¡Un, dos, tres! ¡Lalalalalalalalalalalalalalalalalalar ¡In, dos, tres! ¡Lalalalalalalala! ¡Lalalalalalalalala! ¡In, dos, tres! ¡Estoy a pasear, meto a mi lugar, una vida fría para despertar! ¡Paprón, o fútbol, lindos, lo podemos evitar! ¡Poncha a pasar, cabrinos y otra cunca, May! ¡Pom, otra cunca! ¡Hotra cunca, May! ¡Poncha a pasar, cabrinos y otra cunca, May! ¡No vuelvo a beber nunca más! 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 ¡No vuelvo a beber nunca más!